Repasemos los números de Xavi Hernández, porque la verdad estadísticamente Xavi Hernández está haciendo las cosas muy bien, 114 partidos, 71 victorias, 20 empates, 23 derrotas, 216 goles a favor y 116 goles en contra. Y algo muy importante, cuando repasamos estos números, es importante recordar el Barcelona que tomó Xavi. Un Barcelona que estaba lejos de ganar la Liga, un Barcelona desquiciado en Europa, que pasaba vergüenzas en la Champions y que por eso tenía que competir en la UEFA Europa League. Un Barcelona con problemas económicos, un Barcelona que no tenía dinero para reforzarse, un Barcelona debilitado en todas las estructuras del equipo, a nivel directriz, a nivel técnico, a nivel futbolístico, un desgaste con la afición. Ese fue el Barcelona que tomó Xavi Hernández, agarró el toro por los cuernos y este Barcelona es el vigente campeón de la Liga. Este Barcelona está en la ronda de octavo de final de la Champions, algo que no pasaba en las últimas dos temporadas. Por eso hay que darle la justa dimensión a las cosas y al día de hoy Xavi Hernández está haciendo un buen trabajo. ¿Este Barcelona tiene que mejorar? Por supuesto. ¿Este Barcelona tiene que jugar bien? Claro que sí. ¿Este Barcelona está metido en una pequeña crisis? La respuesta es afirmativa. Pero no necesariamente significa que todo eso sea culpa de Xavi Hernández. Estamos hablando de una plantilla donde hay jugadores que la camiseta les ha quedado grande. Rafinha nunca ha marcado la diferencia. Robert Lewandowski no es el mismo de la temporada pasada. Y así podemos seguir señalando puesto por puesto y línea por línea. Además no nos olvidemos que en lo que va de esta Liga, Xavi Hernández tuvo que lidiar prácticamente con una lesión de cuatro meses de Pedri. A día de hoy Gabi está lesionado. Frenkie de Jong también tuvo algunas lesiones. Lewandowski también fue apartado del primer equipo algunos partidos, más de mes y medio. Ronald Araujo, el mejor central que tiene el Barcelona, también estuvo lesionado. Hoy el Barcelona juega a Sinterstegen. O sea, son muchísimas cosas con las cuales Xavi ha tenido que lidiar. Y reitero, sus resultados no son malos. Pero lo que más me gusta de Xavi son sus declaraciones. Porque en Can Barça, en el FC Barcelona, hay mucha gente que le gusta vender humo. Y que habla del famoso ADN catalán, de la posesión, de que hay que jugar bien, de que hay que jugar bonito. No, Xavi Hernández ha entendido que para ser exitoso como entrenador del Barcelona, hay que ganar. Ayer, en conferencia de prensa, Xavi Hernández declaró lo siguiente. Al año le pido éxitos y eso pasa por ganar títulos. Claro que sí, el fútbol es así. Dice Xavi, igual que el año pasado. Tenemos cuatro títulos en juego. Pido salud, felicidad, que los jugadores lo pasen bien y sobre todo, ganar. A mí me encanta esta declaración de Xavi Hernández. Porque seguramente muchos hinchas del Barcelona no les gusta. Porque a ellos les gusta hablar de las formas, de la espectacularidad, del ADN, de respetar la esencia del Barcelona. Pero el año pasado, cuando Xavi ganó la liga, lo celebraron. Y ese Barcelona no era espectacular. Xavi ganó la liga del año pasado porque en 38 jornadas el Barcelona nada más permitió 20 goles. Porque el Barcelona no nada más fue la mejor defensa de España. El Barcelona tenía la mejor defensa de Europa en cuanto a goles recibidos. Ese fue el gran valor que tuvo el Barcelona del año pasado. ¿Por qué el Barcelona de hoy está sufriendo? Muy sencillo. Ha jugado 18 partidos. Ha recibido 21 goles. 21 goles. El año pasado en 38 partidos el Barcelona recibió 20 goles. En lo que va de esta liga, donde nada más han jugado 18 partidos, el Barcelona ya recibió más goles que los que recibió el año anterior. Ese es el talón de Aquiles. Ese es el principal problema que Xavi Hernández tiene que resolver. Porque mucha gente se enfoca en la generación. Que este Barcelona no le genera muchas oportunidades al Lewandowski. Lo cual es cierto. Este Barcelona no tiene circuitos de juego. Este Barcelona necesita generar más líneas de pase. Tener más fútbol asociativo. Todo eso es cierto. Y Xavi lo tiene que corregir también. Pero el principal problema del Barcelona esta temporada es el aparato defensivo. Por eso Xavi Hernández tiene que olvidar esa presión que viene del Barcelona. Que obliga a los técnicos a jugar bien, a jugar bonito, a respetar el ADN, la posesión. No, no, no. Xavi Hernández tiene que regresar a sus raíces. Defender bien. Porque Xavi está más cerca del Mourinho que de Guardiola. Es más, a Guardiola Xavi Hernández lo respeta, por supuesto. Y seguramente si le preguntamos a Xavi va a decir que Guardiola es el mejor entrenador en la historia del fútbol. Y seguramente tiene razón. Barcelona revolucionó el fútbol. Ese Barcelona de Guardiola a día de hoy sigue siendo el equipo que mejor ha jugado el fútbol. Al menos de lo que a mí me ha tocado ver. Sin lugar a dudas. Pero ese Barcelona tenía a Leo Messi. Quizás el mejor futbolista de la historia. Tenía a Xavi Hernández, a Iniesta y a Busquets. El medio campo que nos deleitó a todos. Tenía futbolistas como Samuel Eto'o, Titia Henry en su momento, David Villa. Tenía un lateral como Dani Alves. Tenía centrales como Piqué y Puyol. Líderes en toda la extensión de la palabra, especialmente Puyol. Las cosas han cambiado. Al Barcelona no le podemos exigir tanto. Porque hoy Xavi no tiene todos esos argumentos futbolísticos que tenía Guardiola. Hoy Xavi no tiene esa plantilla rica que tenía Guardiola. Por lo cual, me encanta la declaración de Xavi. Que seguramente a muchos culés no les gusta. Pero Xavi Hernández tiene razón. En el fútbol hay que ganar. Y este Barcelona todavía no está muerto en la liga. Reitero, el Girona para mí tiene cero posibilidades de ganar la liga. Es más, cuando se termine la liga de España, el Barcelona va a terminar mejor posicionado que el Girona. Guarden, guarden este segmento de esas y punto. El Barcelona va a terminar mejor posicionado que el Girona. Se acordarán de mí. Por eso les digo, Xavi Hernández, aunque a muchos no les guste, hay algo en la vida que se llama crédito. Xavi Hernández agarró a un equipo perdedor y mediocre. A un equipo sin estructura, sin dinero y con muchos problemas prácticamente en todos los sectores del club. Gracias a Xavi, el Barcelona ganó la liga. Gracias a Xavi, el Barcelona está vivo en Europa. La próxima semana, el Barcelona va a jugar una semifinal de la Supercopa de España, donde claramente es favorito. Y en la final creo que puede ganarle ya sea al Real Madrid o al Atlético de Madrid. A un partido este Barcelona le puede ganar a cualquiera. Por eso me encantó lo que dijo Xavi Hernández. Tenemos que ganar. Y el Barcelona tiene cuatro títulos. Seguramente no los va a ganar todos. A ver, la Champions, el Barcelona no la va a ganar. Yo todavía no lo veo como un claro contendiente a ganar el torneo más importante de Europa. En la liga está bastante rezagado. Pero todavía no lo descarto porque este Real Madrid, más allá de que es un líder que de manera merecida está en el primer lugar, es un Real Madrid que juega sin centro delantero, que no tiene un 9 de jerarquía, un Real Madrid con muchos lesionados y un Real Madrid que muchas veces termina ganando por la calidad individual de sus futbolistas y no necesariamente por el fútbol colectivo que propone Carlo Ancelotti. Este Real Madrid todavía no es que sea el gran favorito para ganar la liga. Si lo comparamos con el Girona, sí, pero creo que el Barcelona todavía puede pelear. Por eso Xavi Hernández tiene toda la razón. Xavi Hernández espera un gran año. Y para que sea un gran año para el Barcelona, eso significa que el equipo culé tiene que ganar algún título. Puede ser la Copa del Rey, puede ser la Supercopa de España o quizás una liga. Pero donde coincidimos con Xavi es que en el fútbol hay que ganar. Es así y punto.